Muy bien, señoras y señores, le va quedando la pelota por un cotado, aparece Pérez, Pérez con la bola, levanta la cabeza, Pérez y cambia todo de derecha e izquierda. Va la pelota para Fernández, Fernández que va, pierde la bola, ahora Fernández le viene quedando la pelota al equipo rochense, a cota que quería dominar ahí con pierna derecha, pelota afuera, ahí lateral entonces para el equipo de Rocha, ahí lateral para el equipo de Rocha que ya va saliendo del fondo, tenemos un minuto y medio, casi dos de este segundo tiempo, va la pelota ahora para cota, cota para Brito, Brito que va, la punta es el medio, toca la pelota por un cotado, se viene ahora Moroso, Moroso se mete, capa de uno, capa de dos, cayó, penal, 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 penal para Atena, cayó a Moroso, se metió a Prepo, lo bajaron, le tocaron abajo el piedaposo, ahí falta y penal, se abraza Moroso con sus compañeros, Atena puede abrir el marcador en el arranque del segundo tiempo. Y se incursionaba en la zona de ataque, el conjunto de Atenas, Matías Brito en diagonal, pasándose a uno, pasándose a dos, el pase para Valentín Amoroso que con un toque sutil enganchó a su superna izquierda, se metió dentro del área, lo bajaron, penal clarísimo a favor de Atenas que tiene la posibilidad de poner la apertura del score aquí en esta noche en el Estadio Charruga. A ver, a ver, los ojos en el área, señoras y señores, a ver qué pasa, va a venir el penal, en el arco está Frata, Frata está en el arco, señoras y señores, que intentará ahogarle el gol, le va a pegar el ídolo del equipo de Atenas de sacarlo, o el goleador mejor dicho, del equipo de Atenas de sacarlo, señoras y señores, a ver qué pasa, va a ir entonces Matías Brito con la bola, a ver, a ver, le va a cegar Matías Brito, Matías Brito cega, tira, gol, 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 de Atenas de Brito, lo hizo Matías Brito, le pegó un palo, la riquero derrocha al otro, Atenas en tres minutos del segundo tiempo, gana un acero con Matías Brito, llegó el gol de penal. Y llegó, llegó la primera moción del partido en este segundo tiempo, bolazo de Matías Brito, que con gran calidad, se la tiró hacia el palo derecho del arquero Mauricio Frata, con ese toque sutil de suda, el saltito antes le pegó nomás, y despacito entrando esa pelota, Matías Brito pone la apertura del score aquí en el Estadio Charruga, gana Atenas 1 a 0 ante Rocha. Impecable entonces, señoras y señores, viviste el gol por Deporte Libre Radio, tu canal deportivo en YouTube. No te pierdas todos los miércoles de 17 a 18 horas, fútbol y algo más, con toda la información deportiva de Uruguay y del mundo, conducen Ezequiel Clock, Gonzalo Trías y Gastón Muñoz, por Radio El Timbre, la radio que despierta tus sentidos. ¡Suscríbete al canal!